La presidencial del Este otorga el presente reconocimiento al señor alcalde Alfredo Macías, honorable alcalde de Santo Domingo. Queremos el más sincero agradecimiento por su invalorable apoyo en hacer posible tan admirado sueño en nuestro país. Le exhortamos a continuar trabajando con el mismo fervor, con el único propósito de lograr una población más sana y una comunidad más humana. Gracias. Ayuntamiento Santo Domingo Este, lo mejor para la gente.